Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, siendo hoy viernes 23 de septiembre del 2022, y siendo las 10 horas con 29 minutos. Entonces, damos inicio, para lo cual le pedimos a nuestro secretario relator tomar la lista de asistencia para la declaración del quórum. Con gusto, presidente. Buenos días, tengan todos ustedes. Arturo Pérez Martínez. Presente. Gerardo Pérez Martínez, presente. Mireya Franco Barba. Presente. José Óscar Ornelas Martín, José Mario Íñiguez Franco, Susana Jaime Mercado, Francisco Javier Aceves Saldrete. Señor presidente, le informo que habemos cuatro miembros de esta comisión, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Entonces, habiendo quórum, pues tienen validez esta sesión de la comisión y los acuerdos que en ella se tomen. Le pedimos, secretario, de la manera más atenta, pues continuar con él la lectura del orden del día y para su posterior aprobación. Con gusto, presidente. Como punto número dos es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Oficio número uno, guión 142, guión 2022. Suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace del conocimiento de la Comisión de Servicios Públicos Municipales la petición realizada por el ciudadano Alfredo Guerrero del Toro, quien está interesado en adoptar el espacio a propiedad municipal, siendo este el parque lineal ubicado en la calle Querétaro, a una cuadra de la Escuela Técnica Número 31 en esta ciudad, con una superficie de 35 metros de ancho por 55 metros de largo. Dentro del programa adopta un espacio público. Como punto número cuatro, mediante el oficio CM-92-2022-21-24, suscrito por el ciudadano Rito Estrada Jiménez, jefe de cementerios municipales, donde solicita la revisión y corrección del reglamento de cementerios municipales. Como punto número cinco, asunto relacionado con el escrito suscrito por la Junta de Colonos del Fraccionamiento Jardín Español y sus alrededores, representado temporalmente por el ciudadano José Roberto Alcalá Guerrero, donde mencionan su inconformidad de que el Ayuntamiento pretende instalar un área de captación de residuos reciclados y donde se instalarían contenedores de basura en el área de donación municipal. Como punto número seis, puntos varios y punto siete de clausura. Presidente, ¿cuánto? Gracias, secretario. Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión el orden del día. Por favor, manifestarse si están de acuerdo, levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Entonces, procedemos al siguiente punto, secretario. Por favor, dale lectura al punto número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres. Oficio número uno, guión ciento cuarenta y dos, guión veinte veintidós. Suscrito por el ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde hace del conocimiento de la Comisión de Servicios Públicos Municipales la petición realizada por el ciudadano Alfredo Guerrero del Toro, quien está interesado en adoptar el espacio a propiedad municipal, siendo este el parque lineal ubicado en la calle Querétaro, a una cuadra de la Escuela Técnica Número 31 en esa ciudad, con una superficie de treinta y cinco metros de ancho por cincuenta y cinco metros de largo, dentro del programa Adopta un Espacio Público. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, secretario. Entonces, está aquí presente el director de Servicios Públicos Municipales, el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza y la licenciada Priscila Franco, también que ya está a cargo de este programa de Adopta un Espacio Público. Entonces, les pido, si nos favorecen con su aceptación, de que participen con el uso de la voz en esta comisión a los integrantes de la comisión. Gracias. Muchas gracias. Entonces, le pedimos al licenciado Carlos, si nos hace favor de exponer el punto. Con mucho gusto. Buenos días. Gracias por la sesión de la palabra. Pues comentarles que está la solicitud de un ciudadano para adoptar un espacio público dentro del programa del mismo nombre. Voy a permitirme leer la solicitud que anexa y que dice a la letra. Nos permitimos distraer su atención para solicitar la adopción de un espacio público para la práctica de actividades deportivas, en específico, flag, fútbol, tochito, bandera, para niños, niñas, jóvenes y adultos en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El espacio solicitado está ubicado en el Parque Lineal, exactamente a un costado del fraccionamiento La Esperanza, calle Querétaro, a una cuadra debajo de la Escuela Técnica 31. El espacio solicitado tiene una dimensión de 35 metros de ancho por 55 metros de largo. Todo esto con el fin de acondicionar este espacio para la práctica de este deporte. Nosotros nos comprometemos a tener el espacio en excelentes condiciones, tanto en su limpieza ecológica y socialmente. También nos comprometemos a colocar cuatro lámparas en los postes de alumbrado existentes para mantener el espacio, como ya mencionamos, en óptimas condiciones. Agradezco su atención al presente y espero el apoyo que a bien tengan ofrecernos. Pues es el espacio que ya hemos comentado, que es un espacio que está ahí ya justo, como aquí lo mencionan, en el Parque Lineal. Y es apto y es conveniente darlo en adopción para que se mantenga en las condiciones que lo menciona el adoptante. Y gracias, licenciado. También pido la aprobación de los integrantes de la comisión para darle el uso de la voz a quien es el responsable del programa, que es el jefe de Parques y Jardines, Mario Pérez Pérez. Entonces, por favor, me gustaría darlo y una disculpa por la emoción. No, no, al contrario, es el responsable y es el directamente responsable del programa. Entonces, pues se pone a su consideración si hay alguna pregunta, aquí tanto para Mario, para Priscila, como para Carlos, referente a la solicitud de aprobación. Gracias, señor presidente. Adelante, secretario. La primera es, ahorita antes de iniciar, si me pasó a preguntarles, ¿va a tener algún costo de remuneración esta persona? ¿Les va a cobrar a los niños por que vayan a practicar este tipo de deporte? Lo manifestó que no. Ok. Él manifestó que no tenía ningún costo, que realmente más que nada era como para impulsar el deporte que él ejerce y darle promoción con esas finalidades. Ya en determinado momento, parte de los programas que él traía, él requeriría en su momento de otras instalaciones donde él hace como tipo torneos y de ahí él quiere entrenar, un espacio para entrenar. La otra sería que este oficio que acaba de leer el director de Servicios Públicos Municipales, lo suscribe Abraham Lima Pineda y quien solicita el espacio es Alfredo Guerrero del Toro. Tengo entendido que esta persona a la que firma es como la liga que ellos pertenecen, como que es el responsable, pero si se requiere formalizar más documentación como tal, pero eso fue lo que me expresó él, que ellos pertenecen como a una liga y obviamente él es como si fuera el director técnico, por decirlo así. Sí, es que el que se compromete a hacer las cosas es Abraham. Sí, así es. Y quien hace la petición es Alfredo. Igual, ¿quieres que se pueda aclarar? Digo, sí me comentó él eso, pero igual en su momento yo no lo aterricé, pues como tal, haz de cuenta que yo lo entendí como que él es el promotor, como que él es el director técnico de este tipo de deporte, pero igual no se puede hacer alguna corrección. Sí, se tiene que aclarar porque a alguien se le tiene que dar el espacio. Yo creo que apegados a la convocatoria, a quien lo solicita, este oficio que leí es en abono a la información del mismo espacio que se pretende adoptar. Pues sí se tiene que especificar. Bueno, ese es mi particular punto de vista, presidente, no sé si… Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues debe ser a quien lo solicita formalmente quien es quien firma el oficio de petición. Entonces, el acuerdo sí debería, si ustedes están de acuerdo, con el nombre de quien solicita de manera formal, quien es el que firma el documento. Sí, es el que se tendrá que comprometer a lo que está diciendo aquí, o sea, mantener el espacio, las lámparas que va a instalar, no te van a hacer debajo de su costo y obviamente al lado público, o en este caso absorberá el costo de esa energía, ¿verdad? Así, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna observación de los regidores? Bueno, nada más un comentario, pues felicitar también a quien solicita el espacio y a los que están ejecutando este programa, adoptar 35 metros, ya lo decía por ahí un regidor, 35 metros por 55, se podrá decir fácil, pero a la hora de ejecutar, pues sí, son bastantes metros y sí felicitarlos. Y también, pues, hacer el comentario, es un parque lineal, es un parque abierto al público, que además de estar abierto al público como parque, ahora ahí podrán entrenar el deporte que solicitan. Es cuando. Muy bien, gracias. Sí, yo también comentar de que apegándonos a las reglas de operación del programa, sí debemos ver que esta comisión únicamente aprobamos la adopción y ya los pormenores, pues ya los verían tanto con la jefatura de parques y jardines, con la dirección y también la parte jurídica con sindicatura, ¿verdad? Ya para verlo de la manera que venga el convenio de adopción. Y sí, ojalá, yo les sugiero también que quedara en el acuerdo que esto quedaría nada más sujeto a que no haya ningún inconveniente legal para la adopción de dicho espacio, nada más que quedara agregado en la redacción del acuerdo. Entonces, pues, si no hay más comentarios al respecto, entonces solicito levanten su mano si están de acuerdo en la aprobación de este punto. Por favor. Regidora Susana. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Entonces, por unanimidad se acepta, se aprueba la adopción de este espacio y le agradecemos a los presentes y a los que expusieron el punto y agradecemos también al solicitante que está haciendo una labor en beneficio del municipio y de los jóvenes y niños de Tepatitlán y pues esperamos que sea algo de mucha utilidad para la población de Tepatitlán. Pues, muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4. Claro que sí, presidente. Punto número 4, mediante el oficio CEM-92-2022-21-24, suscrito por el ciudadano Rito Estrada Jiménez, jefe de cementerios municipales, donde solicita la revisión y corrección del reglamento de cementerios municipales. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, secretario. Pues, está con nosotros también y le damos la bienvenida al jefe de cementerios municipales y a Refugio Velázquez, quien es también colaborador de esta área del municipio. Y pues, también nos acompaña el director de servicios públicos municipales, Carlos Gutiérrez de Loza. Les pido a los integrantes de la comisión, si están de acuerdo en cederles el uso de la voz, para que expongan el punto, en favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Entonces, no sé, Rito, si puedes ponernos el punto. Rito, Carlos, Refugio, lo que sea necesario. Buenos días. Gracias por el uso de la voz. Buenos días. Su servidor, el motivo principal de estar aquí es con el objetivo de dar a conocer algunos detalles que trae el reglamento y que, analizando un reglamento anterior, el cual encontramos que el reglamento actual está algo abundante y haciendo la comparación con el reglamento anterior, nos encontramos que el reglamento anterior está más comprimido, más compacto, más claro y más entendible a quien pudiera revisar el reglamento de cementerios municipales y la solicitud principal sería que, dirigida a los regidores, para ver si fuera posible en su defecto del actual reglamento, pudiéramos aplicar y avalaran y aprobaran el reglamento anterior de cementerios, ya que lo encontramos el actual abundante y ya que algunos incisos los convirtieron en artículos y no hay un sostén en algunos artículos del nuevo reglamento que no lo encontramos que sea correctamente aplicable. trae unas fallas, unos errores, sí, entonces esa sería la solicitud principal. Aquí el compañero nos va a explicar algunos detalles técnicos en materia del reglamento para ver si fuera posible atendiera nuestra petición una vez explicado los detalles que encontramos en el reglamento actual. Buenos días a todos, muchas gracias por el uso de la palabra. Aquí, como lo dijo el licenciado, pues la idea es esa, analizando el reglamento que se publicó en la administración del doctor Hugo y analizando lo que teníamos anteriormente, realmente el que teníamos antes del que sacó el doctor Hugo está mucho más claro, más entendible, más compacto, como dijo el licenciado, y a este, como ya dijo también el licenciado, muchos de los incisos, sí, los incisos los convirtieron en artículos y lo hicieron demasiado extenso. Creo que, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero los incisos para convertirlos en artículos, pues está como que medio complicado y lo hicieron demasiado extenso. Aparte tiene algunas fallas ortográficas, entre otras cosas, y encontramos entonces que el anterior para nosotros siempre fue el vigente. Este, este, incluso nunca se metió a comisión para que corrigieran todo ese tipo de detalles y ahora, pues, nosotros lo estamos haciendo porque nos parece mejor este, sí, este, más entendible, más claro y era con el que siempre se había, había estado vigente, pues, desde cuando estuvo el ingeniero Enrique Navarro, que fue quien lo aprobó. Entonces, igual, pues, como dijo el licenciado, lo sometemos a consideración suya, este, y ojalá. Sí, es cuanto de mi parte. Yo nada más quiero preguntar, el anterior de qué fecha es, o de cuándo data. Estuvo vigente hasta el dos mil, hasta el dos mil, bueno, este salió en el dos mil dieciséis, hasta el dos mil, vamos a decir, a finales del dos mil quince. Pero, ¿cuándo fue aprobado aquel? Este, que fue el que aprobó el ingeniero Enrique Navarro en su administración 2001-2003. Ok. Gracias. Sí, gracias, regidora. Regidor Gerardo. Gracias, presidente. Pero a mí sí me gustaría, obviamente, que hubiera una exposición de los cambios, de la actual a la anterior, porque el hecho de que se hayan hecho incisos, artículos, no tendría ningún problema, porque al final de cuentas existe, lo único que sería, sería omitir el artículo, pues, pero sería el mismo contenido, pues, o sea, eso no hay ningún problema. Yo quisiera saber las diferencias sustanciales entre un artículo y otro del que es anterior, el que es nuevo, o sea, porque si no, no tiene caso, o sea, es nada más de comprimir eso, pero no de un nuevo reglamento. Y lo que estamos tratando de hacer, o yo quiero entender, es que es un nuevo reglamento el que ustedes están proponiendo, ¿no? No, no tanto que sea nuevo, ya existe, sí, es nomás subsanar observaciones que se le hacen a la actual, sí, si hubiera, si estas en lo correcto, si hubiera un detalle que pudiéramos agregarlo al anterior para actualizarlo, estoy de acuerdo. No actualizar el mismo, sino que en este mismo anterior, si fuera posible anexar o solventar la diferencia que existe entre uno y otro, agregarlo al que ya está más compacto, más entendible, más accesible inclusive, para cualquier ciudadano que quiera darle lectura. Me pudieras decir, por favor, ¿cuáles son las, lo que ocasiona que la gente se confunda en ese reglamento? Porque dices que es más accesible, o sea, ¿qué es lo que no se pudiera entender de la anterior al nuevo? Lo que pasa es que en sus artículos están muy concisos y comprimidos. Es fácil y entendible que una persona, es muy raro también que algún ciudadano se dedique a darle lectura a cualquier tipo de reglamento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, de repente salen personas que sí les interesa conocer, porque les estamos ofreciendo un servicio y a veces, oye, el reglamento, si se van al reglamento nos pueden hacer alguna observación, ¿no? Entonces, en base a esos detalles que cotidianamente pasan, a veces las personas quieren entender o quieren saber del reglamento, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que buscar la forma de explicarle algo, un reglamento que se le aplica, algún artículo que se le aplica, tendríamos que explicarle a esa persona el porqué se está haciendo el procedimiento que normalmente solicita un ciudadano. Esa es la única intención. Y para nosotros, para nosotros en lo personal, en atención al público, ¿sí? Y en la observancia del reglamento, para nosotros es muy fácil tener un reglamento compacto y entendible al momento, ¿sí? Más que un reglamento más extenso, con algo que ya se tiene. Sería, así como tú dices, hacer la observación para poderlo hacer. Si tiene algo aquí, plasmarlo en el anterior reglamento para hacerlo, las observaciones necesarias. Y ya entregarlo a la comisión de reglamentos. Gracias, presidente. Entonces, tendremos que dejar sin efecto el reglamento actual y aprobar uno nuevo, porque es el anterior. Entonces, sí son dos cosas. O sea, es dejar sin efecto este y aprobar uno con las modificaciones de este. Entonces, no es corrección. O sea, es... Porque aquí dice corrección. Corrección es nada más corregir ciertas cositas. Detalles técnicos, jurídicamente hablamos. Entonces, sí tendríamos que hablar con jurídico para checar eso, porque no sería una corrección, sino que sería... ¿Tiene alguna corrección de reglamentos? Sí. Nada más comentarles antes de... Primero, sí debe de quedar bien claro qué es lo que se pretende. O sea, sí es abrogarlo, el reglamento. O sea, que desaparezca y hacer uno nuevo, que ya lo de... No sé si ya lo tengan la propuesta. Y luego, a mí no me quedó claro en la información que nos entregaron. De hecho, no... Pues sí, no me quedó claro. El que está... El que nos entregaron, el que está impreso, ¿es el actual o es la propuesta de ustedes? No, médico, ese es el actual. Ese es el vigente. Que le digo, tiene varios errores en los cuales... Bueno, yo me di a la tarea también de traer copias del anterior, del que mencionaba el licenciado, para en su momento, si ustedes lo quieren analizar, analizar uno y otro, y ya en base a eso se hacen las propuestas. Entonces, este es el vigente. Es correcto. Y vienen unas anotaciones a lápiz. Sí, es correcto. Esas anotaciones, ¿quién las hicieron ustedes? Nosotros las hicimos, exactamente. Entonces, en base a eso, de hecho, incluso vienen algunos... O sea, viene una actualización referente a las leyes, ¿verdad? A las leyes que hace referencia, por ejemplo, la fracción 1 y 2, en lugar de la 2 y 3. O sea, que ya no está... Ahí es una actualización de alguna manera. Sí. Y lo demás es prácticamente de forma a lo que yo... A lo que yo le leí, no es tanto el contenido, sino son modificaciones a los articulados. O sea, que son correcciones de faltas de ortografía, errores de dedo, pero realmente no se le ve modificaciones al contenido. O sea, son... Aquí pareciera, sí, realmente, como si fueran reformas, nada más. O sea, modificaciones, artículos específicos, no cambiar el... Derogar. De fondo, pues, no derogarlo. Más bien, sí sería reformarlo. Y es de... Y de alguna manera son de forma. Que sí nos conllevaría a esta comisión de alguna manera autorizar la propuesta que nos están haciendo ustedes para turnarla a la comisión de reglamentos. Aquí, de alguna manera, sería como la comisión de origen, porque la de servicios públicos municipales nos tocaría ver como la... como los contenidos o el porqué que se justifique para ya turnarla, donde le van a dar la forma jurídica. Lo ideal hubiera sido que ustedes nos hubieran presentado en una columna el antes y luego la propuesta concreta, digo, para las siguientes... o las siguientes áreas que así lo hagan. Esa es la forma que se debe de hacer. Pero, pues, viendo esa medida, pues, lo podemos turnar con las propuestas de ustedes y ya que le den esa forma en la comisión de reglamentos. No sé, Rito, ¿qué le regalará? Podríamos presentar el proyecto o la propuesta. El nombre, pues, es lo de menos, pero sería presentarles para facilitarles el trabajo a ustedes, hacer la propuesta a nosotros con las observaciones y ya ustedes en comisiones hacer la observación y ya actualizar, actualizar por modificar, por decirlo así, actualizar porque vas a entregar algo diferente, ¿no? Y ya enseguida ustedes, después de la propuesta de nosotros analizada en comisiones, ustedes verían, ya decidirían la comisión de reglamentos, qué procedería de acuerdo con la propuesta que nosotros les vamos a presentar. Adelante, regidor. Gracias. Sí, Rito. No es que nos faciliten el trabajo a nosotros. O sea, nosotros estamos aquí para canalizar y para hacer las observaciones que sí nos gustaría que nos enteráramos por qué son esos cambios que ustedes están haciendo para si nosotros podemos enviarlo o no a jurídico. Yo, por ejemplo, pues, apenas me están entregando esto el día de hoy, pero sí quisiera saber el por qué quieren derogar tantos artículos, este, cuál es la función de, o sea, de lo que dice ahí, por ejemplo, en el artículo 5, en la fracción quinta, dice de dos o más, si ahí es quitarle gavetas porque sí dice de dos o más. O sea, sí lo que comenta el presidente regidor es que en una tabla nos digan esto dice y queremos que quede aquí de esta manera, pero por esto, pues, para nosotros también saber. Sí, ya tendría su argumento, cada observación. Cada observación, exactamente. Para que ustedes lo observaran. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, pues, les haríamos llegar a esa propuesta y a ustedes lo haríamos. Yo creo que si lo tiene bien. Se adelante, director. No, gracias. Disculpen la interrupción. No sé si pudiéramos posponer la, la, esta, esta, en vez de turnarlo a la comisión ya de reglamentos, poder hacer ese ejercicio que ponen allá con Rito. Y ahora sí, la columna está así y la propuesta es asá. Es correcto. Para poderla visualizar todos. Así es, entonces, sí, yo considero, porque Rito como que nos aventó el caballo, ¿verdad? De que va a ser nuestra chamba y no. La realidad es que la propuesta de los, de los responsables de las áreas debe de estar muy clara y para modificar un, un reglamento, pues, hay cierto procedimiento marcado y está establecido en la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal y ahí está bien definido todos los pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, la comisión está, de alguna manera, autorizaría el turnar un proyecto de modificación. Entonces, este documento no reúne los requisitos para hacer un proyecto de modificación. debe tener ciertas formalidades, que es lo que estamos diciendo. Primero, definir qué es lo que se pretende. Si es reformar, si es abrogar, derogar el reglamento. Entonces, desde ahí debe de quedar bien claro para ustedes y ya si lo ven a conveniente, ya de acuerdo a lo que, a las necesidades de la dependencia. Y luego, ya lo platicamos con el director y con ustedes en las reuniones anteriores, la idea sobre todo es actualizarlos, porque muchos de los reglamentos ya no van de acuerdo o no están armonizados con las leyes, las cuales no se pueden brincar o no se pueden violentar. Primero son las leyes, las federales, las estatales y luego los reglamentos municipales. Entonces, tienen que, pues, cada uno de los puntos analizar que se apeguen a las leyes vigentes en la materia y luego, pues, darle la formalidad. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo en lo que dice el director. Vamos a dejarlo para una posterior revisión. Y sobre todo para no dejar el precedente, sería un mal precedente que pasáramos esto a la comisión de reglamentos cuando ni siquiera se tiene claro qué es lo que se quiere. Bueno, creo que se arme bien. Entonces, para, y también para que esto sirven las demás dependencias y no, pues, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Si antes no se hacía, pues, qué mal, pero nosotros vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Acudir a la supletoriedad de la ley, para eso, para efecto de lo que tú estás diciendo, sí, para, de un reglamento en específico, acudiríamos, pues, a la ley del gobierno del Estado en materia de cementerios para la actualización. Si hay alguna observancia sobre algún artículo, habíamos que analizar esa ley primero y enseguida, pues, si existe alguna diferencia en el reglamento que tenemos con la supletoriedad de esa ley para entonces hacer las observaciones. Sí, de hecho, en las reuniones anteriores que tuvimos, ese fue el acuerdo, que cada una de las áreas que pertenecen a servicios públicos municipales iban a revisar sus reglamentos para ver la armonización con las leyes, porque pudiera haber incluso algún problema legal en el accionar, pudiera ser algún particular ser afectado por la no aplicación del reglamento. Entonces, pues, yo creo que, no sé si hay alguna otra propuesta. No, más que la que supuestra. Si no, pues, que quedara pendiente y no sé si fuera bueno ponerle una fecha tentativa para que presenten ya la propuesta formal. No sé, eso ya se lo dejamos a ustedes. No sé. No sé, sobre todo allá la parte que lo dejamos abierto para que tenga la calma de revisarlo con reposo y que puedan verlo con las leyes que correspondan, pues, para que venga bien soportado. Muy bien. Y hacer un llamado, director, pues, a que todas las dependencias nos demos a esa tarea, porque, pues, el periodo es corto, son tres años. Y hay que tenerlo. Y si lo vamos a presentar en el 2024, pues, ya, ¿para qué, verdad? Como dicen. No, no. Entonces, sí es importante, sí, darle celeridad. Primero, el conocimiento del reglamento, porque, si no, ¿cómo vamos a ejercer el cargo y la responsabilidad si no tenemos conocimiento sobre lo que corresponde hacer? Y luego, pues, también el checar las leyes para actualizarlo y no andar fuera de, pues, hacer cosas fuera de lugar y que puedan causar un problema para el gobierno municipal y para los ciudadanos. Entonces, si les parece, entonces, pongo a consideración de los integrantes que este punto, pues, quede prácticamente sin efectos y para la posterioridad. Pues, nada más será un punto de acuerdo. Entonces, si están de acuerdo, pues, favor de manifestarlo levantando su mano, los integrantes. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias, Rito. Gracias, Refugio. Entonces, pasamos al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, con gusto, presidente. Punto número cinco. Asunto relacionado con el suscrito por la Junta de Colonos de Flexionamiento de Jardín Español y sus alrededores. Representado temporalmente por el ciudadano José Roberto Alcalá Guerrero, donde mencionan su inconformidad de que el ayuntamiento presente instalar un área de captación de residuos reciclados y donde se instalarían contenedores de basura en el área de donación municipal. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, secretario. Bueno, quiero hacer mención que este punto es un asunto turnado por la sesión de ayuntamiento a esta comisión, debido a que un grupo de ciudadanos encabezados por el ciudadano Roberto Alcalá Guerrero presentó un escrito donde manifestaban no estar de acuerdo en el establecimiento de un punto verde, a lo cual, de manera, lo que yo tengo entendido, de manera oficial no hay aún nada. Entonces, quisiéramos que el director nos explicara y que nos informe sobre la situación, si hay algo que se pretenda hacer en ese punto, sino para darle salida y atención primero al ayuntamiento, que nos lo turnó, y después a los ciudadanos que se sienten afectados. Adelante, director. Sí, gracias. Yo respeto mucho la solicitud del ciudadano Roberto Alcalá y es muy válida su solicitud. Yo creo que cualquiera lo haríamos en su lugar. Más sin embargo, cuando no se tiene información pronta y expedita sobre el asunto, pues se tiende a tener errores en cuanto a la concepción de lo que se cree que se va a construir o se va a hacer. Efectivamente, estamos en la vía o en el tránsito de la construcción de un espacio público, en concreto un espacio verde, donde lejos de lo que mencionan en ese oficio específicamente, no es el acopio de basura como tal, no es un acopio de residuos que van a permanecer ahí de forma permanente, sino que solamente va a ser el medio para que la ciudadanía tenga un punto más donde única y exclusivamente se lleve material reciclado y en su momento se traslade a la planta de reciclaje. El material que ahí se va a recibir no va a dormir, valga la palabra, no va a permanecer ahí de forma permanente, sino que al día se va a estar trasladando a la planta de reciclaje. Yo creo que esa es la información que debemos de dar a conocer a la ciudadanía y concretamente a los vecinos de ese espacio. Sí, gracias. Regidor, no sé, ¿alguien se va a participar? Adelante. Gracias, presidente. Entonces, sí es un hecho, pues, por lo que aquí comenta, es que la regidora lo comentó en una sesión de ayuntamiento y desconocíamos nosotros si efectivamente o no. Ya este oficio nos lo mandaron a algunos regidores y teníamos conocimiento de esto. La regidora lo tomó en una sesión de ayuntamiento, pero entonces sí tiene, en este caso, servicios públicos municipales con el área de recolección de basuras, instalar un punto de acopio de basura o es nada más reciclado. Es reciclaje. No va a permanecer permanentemente, puesto que obviamente no se podría, ¿no? No, obviamente no. Tendría que estar llevando. ¿Pero ya hay fecha para esto? No, lo estamos terminando de adecuar para poderlo poner en funcionamiento. Y deberían, me imagino, presentar un proyecto para saber en qué consiste ese tipo de trabajo que se van a hacer ahí. O sea, si se van a instalar contenedores o van a hacer nada más en algunas bolsas o en algo. O sea, cuánto mide, si va a estar bardeado. O sea, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ese proyecto, ¿ya lo tienen? Ya, ya, bueno, el proyecto como tal escrito, no. Más sin embargo, te lo puedo comentar. Ya está construido, está perimetrado. Son alrededor de… Son… Mario, ¿cuántos metros son? Bueno, si me permiten… Sí, hacia adelante. Si me permiten, el uso de la voz. Ya la tenía. Son 914 metros. O sea, es un área de donación que estaba ahí perdida, que se recuperó por falta de… Está perdida, tiene más de 20 años ese proyecto de ese espacio. Perdón. Es un espacio que estaba perdido ahí porque es propiedad del ayuntamiento. Ya está desde hace 20 años que se empezó ese fraccionamiento. Y Carlos, platicando en el tema, digo, me ha hecho colaborador de ese espacio. A mí me consta porque prácticamente yo le di gestión a él. Investigar desde si es del ayuntamiento, no es del ayuntamiento. Entonces, hay todo. Ya está delimitado, ya está bardeado. La intención… Son 914 metros, es lo que le corresponde. En su totalidad está bardeado nada más con la puerta acceso a una… Creo que es ahí ese fraccionamiento rosal, no sé qué. De hecho, hay una callecita ahí tapada que debe de estar ya comunicada como tal a un futuro, pues. Entonces, pero sí la intención es nada más como un punto más para que la gente no tenga que ir hasta el núcleo. Pero es puras cosas recicladas, no es basura. Es puro reciclaje como un punto de oportunidad más para la ciudadanía que estén en esa zona, que no tengan que ir hasta allá. Y también para minimizar la carga y la chamba que le genera aseo. Porque, pues, estamos un poquito… Ya lo saben, pues. Entonces, estamos buscando… Carlos me lo pidió que lo apoyara en ese sentido. Afortunadamente, pues, le pudimos dar seguimiento. Pero desde un principio esa fue la finalidad. Está totalmente bardeado. No daría en un determinado momento mal aspecto en imagen, en todo, como en el núcleo. Que valga la repudencia, que ahí se lleva de todo. Y es… Pero toda la intención es con esa. Puro material reciclaje, de reciclado, reutilizable. Y, obviamente, la coordinación de reciclaje tiene que coordinar, pues, el retiro, su venta, el punto de oportunidad de no sobrecargar tampoco aseo público, pues, los camiones. Y, sobre todo, mantenerlo limpio, que yo creo que es la preocupación básica de esta parte de la ciudad, que no se genere fauna nociva, malos olores, etc. La principal preocupación personal del equipo de reciclaje es precisamente esa, mantener ese espacio limpio. Totalmente, eso es una especie de patio para luego trasladarlo a la planta de reciclaje. ¿Alguien más se hace? Sí, presidente. Nada más, Gerardo, que concluye. Gracias. Sí, nada más lo que comentaba el director de Parque Cigardines. La carga para aseo público, pues, no se beneficia, puesto que no se dejaría de circular los camiones. ¿O con ese punto verde van a acceder algunas rutas? No, no, no. Ah, ok. De alguna manera sí se beneficia aseo porque aseo, los camiones de aseo cuentan con un remolque atrás donde la gente va separando ese tipo de reciclaje, pues, de materiales. Entonces, de que se beneficia, se beneficia. Tanto aseo como la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja, a la hora que pasa el camión, que no tuvo el punto de oportunidad tanto de llevar el envase, el cartón, el fierro, el desecho, le va a quedar a lo mejor más cerca. Entonces, de que se beneficia, se beneficia. Y más que nada, la ciudadanía. No, yo entiendo que sí se beneficia la ciudadanía, puesto que no va a esperar o va a dejar la basura. O sea, y de hecho es para el municipio una buena imagen, que no dejen la basura en la esquina, pero es reciclaje nada más. Entonces, no se cancelaría ninguna ruta ni nada. Y lo otro, ¿no han platicado con los vecinos con respecto de este proyecto? Tenemos el plan, no sé, aquí está el profesor César de Comunicación. Entonces, vamos a socializarlo en el sentido de que se les va a hacer llegar casa a casa qué efectivamente, lo que acabo de mencionar, qué es lo que se va a copiar y cuál va a ser la función para que no tengan la idea que ahí van a tener un foco de infección, un foco de creación de fauna nociva, etcétera, etcétera, o maloliente. Esa es la parte que la vamos a socializar casa a casa para que la gente entienda y comprenda que nuestra intención no es causarles ni acercarles un perjuicio, sino más bien un beneficio y que lo tengan a la mano, básicamente. Perfecto. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Regidor. Adelante, Regidora Susana. Sí, muchas gracias. Efectivamente, los vecinos me buscaron para que este asunto se viera desde el ayuntamiento y las comisiones, puesto que sí se generó por una falta de desinformación que un medio de comunicación realizó y ellos se dieron cuenta por ese programa de radio que sería posiblemente para ellos un asunto que les iba a traer muchos problemas. Ya lo han comentado, es muy importante que sí la gente que se siente afectada por esta construcción esté plenamente convencida de que lo que ahí se va a instalar es algo de beneficio para todos y no en prejuicio de ellos. Entonces, refrendarles y solicitarles que sí se trabaje muy bien en la comunicación con los vecinos para evitar este tipo de malos entendidos. Yo creo que ese paso se lo adelantaron, yo creo, porque sí, antes de operarlo está la socialización. Sí, nosotros estamos construyendo por un lado, pero antes yo creo que se nos adelantaron en el paso, pero vamos paso a paso. Sin duda, siempre hay que tomar en cuenta la ciudadanía e informarles de la bondad de este proyecto. Sí, gracias. Adelante, Regidora Mireia. Gracias, con su permiso. Bueno, entonces, el promover el reciclaje en el municipio, claro que es un beneficio para todos. Yo aquí comentaba algo, Mario, que me suena un poquito, que dice ese punto es para facilitar una ubicación geográfica, quiero pensar yo, para facilitar a la gente que pueda llegar y dejar su reciclaje, pero comentaba algo que era, es para cuando, si no alcanzas a sacarlo, cuando pasa el camión de la basura que trae el remolque y no lo alcanzo a poner en el remolque, lo lleve ahí, ahí ya hay, yo ya veo un detallito que yo espero que se puede controlar, es si es así, si no alcanzó esa persona a poner su reciclaje en el remolque, que evidentemente tampoco alcanzó a poner la basura en el camión. ¿Qué método, qué control o cómo van a hacerle para que cuando llegue esa persona, les va a llegar con las dos cosas? Entonces, ahí es reciclaje, no basura, entonces, la persona que les va a llevar las dos cosas, también se va a molestar al no recibirle la basura. Previendo eso, lo sabemos que, como todos lados que hay, habemos despistado, ¿verdad?, vamos a tener un vehículo, un remolque, vamos a definirlo precisamente para prever eso, que si alguien lleva basura, pues poderla inmediatamente canalizar directamente a donde corresponda, para que no tenga, pues la ciudadanía pendiente de que ahí está durmiendo la basura, sino que en el momento se desplace. Porque también esa parte que menciona es importante, que la persona llevar su reciclaje junto con basura se va a molestar al no recibirse. Y también eso, bueno, está bien, o sea, están previendo esa situación y van a retirar la basura inmediatamente, pero aquí el punto es que la persona se le va a hacer fácil y se las va a estar llevando constantemente. Porque hay que recordar algo, o sea, los ciudadanos, yo soy una ciudadana y honestamente no voy a generalizar, pero habemos muchos ciudadanos que nos gustan las cosas muy cómodas y somos poco empáticos con la ciudadanía. O sea, dicen, ah, es el gobierno que lo resuelva, pero al pensar de esa manera de, ah, es el gobierno que lo resuelva, estamos siendo, dejando de ser empáticos con el vecino y con el otro ciudadano que es a quien realmente estamos afectando. Entonces, sí hay que cuidar esa parte de con las personas, o sea, por hoy, sí, pero por mañana, no, usted ya está consciente, porque si no, vas a tener basura ahí todos los días. Vamos a, lo voy a dedicar con César de Comunicación, precisamente para implementar una campaña en ese sentido. Ese punto es únicamente para recibir reciclaje. Si en su momento, que así como lo menciona, hubiera alguna persona que por X o Y lleva, pues, ambas cosas, que en su momento se le haga de su conocimiento que ese lugar es únicamente para reciclaje, se le recibe por única ocasión, y en lo sucesivo, pues, ya se da únicamente reciclaje. Bueno, adelante, Mario. Bueno, a mí me gustaría abonar un poquito más, y voy a diferir un poquito con Carlos en ese tema, y con Mireya. Ahí es exclusivamente reciclaje. Nada más. Si llevas tu basura, te vas para atrás con ella. Porque, lo pongo como ejemplo, es un punto que se está más o menos buscando la forma que sea como los peregrinos, como los plasencias, como esos que exclusivamente vas y vendes, hablo de aquellos, pues, lugares, vendes exclusivamente tu reciclaje, PET, plástico, madera, lo que te compren. Ahí sí yo difiero un poquito con Carlos en ese sentido, igual porque las formas más o menos eran esas. Es puro reciclaje. Tu basura te la llevas para atrás. Porque si no metemos nosotros ese orden, exactamente vamos a caer en esta queja de estos ciudadanos. Entonces, no, yo digo, a reserva de, ni tampoco como prevención por primera vez, porque no sabías nada. Es como ir a vender tu, tu fierro, tu aluminio, tu llanto, bueno, llantas casi no pues, pero como este de los peregrinos, o no sé cómo se digan. Sería más o menos la misma situación. Eso fue lo que desde un principio no nos habíamos entendido y con ese tema se había trabajado en ese espacio. Sí, gracias. Quiero yo comentar algo. Me llama mucho la atención. Y qué bueno que está saliendo en esta reunión algunas cosas. Primero, pues qué bueno que los ciudadanos se dieron cuenta de algo que se pretendía hacer y a lo mejor ya se hubiera hecho si no sale a la luz pública. Primero, yo veo que esto está a manera únicamente de una idea en esa etapa, porque nos dijeron que no hay nada documentado. Sí, sí, acá es correcto. Así, ¿verdad? Entonces, de alguna manera está en la etapa de idea. No está ni clara la idea, a lo que veo. Primero, esto debe estar bien definido en un proyecto y luego tiene que estar definido en el proyecto del área que le corresponde y debe de liderarlo el área que le corresponde. Que es, ya sea, depende de lo que se pretenda, si es aseo público o si es reciclaje como parte de ecología. Digo, por ver la exposición de Mario, que es el jefe de Parques y Jardines, pues como que ahí andamos medio, como que fuera de lugar, ¿verdad? Digo, aprovechando para que sean útiles estas reuniones de comisión, pareciera como que andamos fuera del, de la, ¿cómo se dice? Fuera del lugar. Ahora, digo, yo como presidente de la comisión, yo sí me gustaría, les propongo a los integrantes de la comisión que primero se haga un proyecto en forma. O sea, que todos los pormenores, lo que estamos preguntando, venga plasmado en ese proyecto. ¿Dónde va a estar la ubicación? Que se, o sea, que es lo que se pretende hacer, cuál es el objetivo, cuáles son las metas, quiénes van a participar, quién va a ser el líder del proyecto, qué se va a recibir, qué no se va a recibir, cómo se va a socializar, o si antes socializarlo, porque si, no sé cuántas distancias sea la casa más cercana del, del punto, si hay afectados, pues a lo mejor, pues a nadie nos gusta que de repente, por sí o por no, si la gente lleva la basura, pues nos va a causar molestias. ¿Cuándo se pretende hacer? ¿Cuándo arrancaría? ¿Con qué recursos? O sea, todas esas cosas quedan en el aire, quedan nada más a nivel de una idea, por no decir ocurrencia. Entonces yo creo que, pues, no estamos como para esas cosas, este gobierno municipal, me voy a ver medio mal, pero yo creo que es la realidad. Yo creo que ya cuando se hace algo, pues es porque ya se trae bien armado, y se trae bien definidas las, las cosas. O sea, yo propongo aquí a la comisión que antes de que se ponga en marcha esta acción, pues se nos presenta a esta comisión un proyecto para darle salida, que tendría que incluso ser aprobado ya después por el ayuntamiento. Pero un proyecto claro, con objetivos, con metas, o sea, no se puede actuar así en base a ideas vagas, pues, porque, y luego yo también, a lo mejor hasta afuera de mis facultades, como integrante de esta comisión, yo estoy viendo el, una, ¿cómo se puede decir? Las líneas de mando ahí cruzadas, o sea, con todo respeto, ¿qué tiene que ver con lo del reciclaje, lo de parques y jardines? No, no, bueno. Con respeto a Mario, aquí, aquí. O sea, ¿cómo que el de parques y jardines está haciendo lo que es de reciclaje, y el de, no sé si del reciclaje, haya cosas de parques y jardines, entonces, pues, como que no checa el dato. No, no, bueno. Aquí, 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 habría que ver la, el del linde, porque está Mario. Yo específicamente, en aras de mis atribuciones, le pedí que viera el espacio, el espacio que íbamos a intervenir, hasta ahí. Ya lo que es la operatividad... ¿Perdón? Exactamente. Es que eso es lo que, eso es lo que quiero aclararle. Sí. Ese es un parque, que vuelvo a repetir, tiene 20 años, que ha llegado a administración, a administración, y nadie se ha preocupado por rescatar ese espacio. Porque en un parque no han hecho nada. Por eso, exactamente. Entonces, a mí Carlos me pidió, abonando a esa, ese supuestamente, que tengo que ver yo, ahí es un parque, es un área de donación como parque, como tal, que no está todavía, aparentemente, liberado por el fraccionador, pero sí existen ya las escrituras, yo ya lo tengo, en mi catálogo, de espacios verdes, o espacios de parques y jardines, pertenecientes a tal. Él me pidió, que si, así como hay tantos espacios por ahí, que los ayuntamientos atrás, han recibido pedacitos de huevitos, de hasta de 59 metros, pues ahí voy a poner un espiro, yo creo, no más, o no sé, más sin embargo, en su momento, Carlos me comentó, que si dentro de los, de los espacios verdes, que le pertenecen a parques y jardines, hubiera un punto, donde se pudiera, más o menos, hacer algo, al respecto, yo me puse a buscar en mi catálogo, de mis espacios, que me corresponden, como parques y jardines, esa es mi intervención, o sea, eso es lo que tiene que ver, parques y jardines, con ese espacio, que a mí, se supone que está cedido, para el área, o los espacios, que me corresponden a mí, como parques y jardines, de áreas verdes. Entonces, nada que ver, si se recibe, reciclaje, o otra cosa. No, bueno, yo busqué el terreno, que a mí me pertenece, yo se lo comenté a Carlos, este espacio corresponde, y bueno, investigué, que sí, hay escrituras, y ya le dio el seguimiento, que debes dar. Muy bien. Sí, adelante, primero, regidora Mireia, adelante. Bueno, yo propongo, bueno, no desviarnos, este, ¿qué les parece? Es una propuesta, este tema, aquí, el objetivo es, promover el reciclaje, en el municipio, y si necesitamos tener, puntos de reciclaje, para que los ciudadanos, tenga, formas más fáciles, más tangibles, y más concretas, y lo podamos incentivar, a reciclar. Sí, ese, yo creo que ese es el objetivo, la idea, y la intención, es muy buena, tenemos que buscar, métodos, estrategias, concretas, de cómo lograr, que todo el municipio, reciclemos, nuestra basura. Este, igual, que el punto anterior, lo podemos dejar, pendiente, en lo que, el proyecto, ya se tiene, en mente, se aterriza en documento, para poderlo presentar, y le damos seguimiento, a lo que es esto, porque la idea, del reciclaje, es, es, es muy buena, mientras también, terminamos de, socializar el tema, comentaba el director, con los vecinos, para aclarar, todas sus dudas, y que tengan la certeza, de que no es un basurero, que no se recibe basura, que vamos, que es esta parte, que es para motivar, y que es un centro, o una, de acopio, de reciclaje, que es como lo están presentando aquí, es cuando. Sí, gracias regidor, y muy buena su aportación, adelante regidor Gerardo. Gracias presidente, bueno, yo nada más comentar, que, pues lo que haga el director, de servicios públicos, municipales, en sus dependencias, es exclusivamente de, nosotros no te vamos a negar, ni te vamos a, a decir, que no hagas, o que hagas, esto nos llegó a la comisión, por una petición, de la regidora, también, si tú vas a instalar, otro punto verde, en viveros, en otro lado, eso es una decisión tuya, no nos, no nos corresponde a nosotros, decirte si te lo vas a hacer, o no lo vas a hacer, nosotros te estamos dando, unas ideas, de que es lo que tienes que hacer, para evitar ese tipo de conflictos, con los ciudadanos, este, con las autoridades municipales, si, lo que decía la regidora, este, Mireia, si el, la idea es la recolección, de reciclaje, pues está excelente, pues que sea de esa manera, pero yo quiero pensar, que los puntos verdes, son para recoger la basura, de los ciudadanos, en totalidad, que para el que no dejan, la basura en las esquinas, se están buscando, puntos estratégicos, para evitar, que se vea, ese tipo de cosas, en las calles, correcto, es correcto, aparte, de este, habrá más, están programados, dos más, esto de, que mencionaba, el requerido Arturo, de hacer el proyecto, ya por escrito, y presentarlo, a mí me parece excelente, porque esto nos va a servir, para los otros dos, están proyectados, y así, evitar, la confronta, con el gobierno, si, o sea, que nos hagas saber, está excelente, pero tú, toma las decisiones, junto con el presidente municipal, donde se instalarán, esos puntos, y ver que la ciudad, las haya beneficiado, pues, o sea, de origen, así es, eso es, eso es cuanto, sí, gracias, regidor, gracias, a todos ustedes, y nada más, sin pesar, y qué buena, la aportación, de la regidora, Mireia, y pues, a la última, concluimos en eso, que se presente, un proyecto, y yo, las observaciones, que la, que hice, sí, son en el, buscando, abonarle a, pues, al final de cuentas, todos somos parte, de un mismo equipo, somos el gobierno, nosotros, como regidores, y la administración, pública municipal, eso, como bien sabemos, es, corresponde al, al ejecutivo, nosotros, tenemos las facultades, de estar al pendiente, de lo que se hace, y eso sería, una observación, en el, en el ánimo, de abonarle, al, pues, a, lograr el objetivo, que es, al final de cuentas, servir a los ciudadanos, hacerlo de manera ordenada, dar buenos resultados, y de eso va a depender, pues, los ciudadanos, como nos califiquen, al final de cuentas, si hacemos bien, o no hacemos bien las cosas, y hay, pues, principios de orden, y hasta por sentido común, de algunas cosas, que, pues, esa es, esa es la intención de todos, yo, por eso los comentarios, en el buen ánimo, y saben que la, de la intención, de colaborar, y de apoyar, en lo que sea, esté en nuestras manos, para que, pues, se hagan las cosas, lo mejor posible, ¿verdad? Que tú sabes, Carlos, y todos ustedes, que esa es la, intención, pero sí, al menos yo, pues, sí me llamó la, me llamó la atención eso, y yo creo que, pues, es también oportuno, comentarlo, en el ánimo, de que se mejore, ¿verdad? Pues, agradezco, y entonces, pongo a consideración, de los integrantes, de la comisión, pues, que si, el acuerdo, sea en el sentido, de que se, de que se presentará, en un momento posterior, un proyecto, referente, a los puntos verdes, incluido, este, el, el presidente, que es en, Tomás González, ¿cómo? El actual, el actual está por Tomás González, por Tomás González, entonces, que se presentará, en un momento posterior, un proyecto, referente, a los puntos verdes, incluido, el que fue, el que nos fue turnado, en la sesión de ayuntamiento, no sé si les parezca, de esa manera. Sí, presidente, nada más, entonces, se suspende, este, la instalación, de este punto verde, no es que se suspenda, porque todavía no está definido, ¿verdad? No, nosotros, seguimos con los trabajos de adecuación, están haciendo, o sea, lo estamos, está en proceso, lo estamos adecuando, yo lo que entiendo aquí, pues, nosotros, físicamente, lo, lo, lo seguimos, adecuando, claro, ¿qué es lo que, entiendo que falta? La, la instrumentación, ya por escrito, que lo conozcan, que la difusión, la socialización, y por lo demás, yo no le veo ningún problema. Sí, no, primero, no, no somos facultados para, para suspender, simplemente, el acuerdo es que, posteriormente, se nos presentará el, el proyecto. Ya la forma de operarlo. Y con esto, damos salida al turno, que nos presentó el, el ayuntamiento, que era, referente, de alguna manera, era una, era una inquietud ciudadana, de los vecinos, entonces, con eso, si nos pregunta, alguien, es que, están elaborando un proyecto, en el que, y después, se informará, de cuál es la, la propuesta concreta, no sé si les parezca bien. Sin problema. Sí, bien. Muy bien. Entonces, entonces, si es, si están de acuerdo, favor de manifestarlo, levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aprobamos por unanimidad, y pues, les agradecemos, Carlos, Priscila, Mario, Cuco, y Rito, la, la asistencia a esta comisión. Vamos a seguir, con el, siguiente punto, del orden del día, secretario, si nos hace el favor. Claro que sí, presidente, como punto número 6, tenemos los, puntos varios. Pregunto, a los integrantes de la comisión, si tienen algún punto, o algún tema, que se quiera tratar, en este, en puntos varios. No, no, como un comentario, con respecto, también, lo de, bacheo, ¿te corresponde, director? No, ok, no, nada más es eso. Muy bien, adelante, muy bien, muchas gracias, entonces, si no hay, puntos varios, continuamos, con el punto número 7, secretario. Un gusto, presidente, y es clausura. Muy bien, entonces, siendo las 11.35 horas, del viernes 23 de septiembre, del 2022, damos por clausura, de esta comisión, de edilicia, de servicios públicos municipales, muchas gracias a todos, por su participación. Gracias a ustedes. Gracias.